El presidente de la República Dominicana Ahí está la avanzada, ahí van ellos Ahí van el presidente de la República El doctor Leonel Fernández Reina Ahí está saludando a su público Las madres de Sabaneta Les rinden tributo De agradecimiento, de cariño De simpatía A doctor Leonel Fernández Reina ¡Fuerte el aplauso! ¡La bulla! Para recibir al primer, al presidente Al doctor Leonel Fernández Reina ¡Aquí está llegando! Presidente, bienvenido a Santiago Rodríguez ¡Dios mío! ¡Cuánto gusto verlo por acá! Le recibimos con cariño Con ese recibimiento afectuoso Que usted se merece Estamos viendo este tributo merecido A un hombre Que es un dechado de carisma Un hombre que se ha dedicado A los mejores intereses Del pueblo dominicano Ahí está con nosotros El doctor ¡Leonel Fernández! Ahí está el pueblo de Santiago Rodríguez ¡Seila! Recibiendo al primer mandatario Al excelentísimo señor presidente De la república ¡Doctor! ¡Leonel Fernández Reina! ¡Saluda a su público, presidente! Ante todo Buenas tardes Buenas tardes Pueblo dominicano En mi calidad De presidente Constitucional de la república Me siento feliz Contento Complacido Porque Hoy Estamos celebrando El día de ese ser Tan maravilloso Que nos Ha tenido nueve meses En la barriga Dando patadas Y todo Como son ustedes Las madres dominicanas Sheila Acevedo Todavía no es madre Pero ella está de madre Quiero también decirle A todos ustedes Que para mí es un tremendo Un gran placer Porque Hay una madre Que la representa A todos ustedes De mi parte Como lo es Eunice Jimeno La gobernadora Que yo siempre Cuando Vamos a hacer Cambio En el gabinete Nada más digo De esa vaina sí Porque como Eunice Seguiremos siempre Quiero decirle a todos ustedes Algo importante Sí, 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 presidente Al síndico Aplauso Como dice el corporal Para mi síndico Síndico Aprovecha Aprovecha Cuando yo Venía para acá Me llama El compañero César César Centillero Y me dice Y me dice Yo quiero que Usted, presidente Le anuncie A toda esta población Lo siguiente Y me Le digo Pero que es lo que usted quiere Me dice Que vamos a hacer De Santiago Rodríguez Y toda la comunidad De esa aledaña Un Nueva York Chiquito ¿Cómo? Y yo le digo Pero ¿Cómo se puede? Ustedes saben que César Centillero Es Lo que se le dice Como lo dicen Todos ustedes Un verdadero Genio Y ustedes saben Lo que me dijo Me dice Yo quiero que Estos cuatro años Y estos tres años Que nos quedan En el gobierno En estos tres años Ya que nos quedan Hacer por Santiago Rodríguez Lo mejor Y yo le digo ¿Qué tú quieres Genio? Y él me dice Que construyamos Un metro De Santiago Rodríguez Hasta Nueva York Bien, bien, bien Bien Y yo le dije Dalo por hecho Vamos a hacer De Santiago Rodríguez Un Nueva York Chiquito Pero gracias Con el apoyo De Leonel Vamos a hacer De Santiago Rodríguez Un Nueva York Chiquito Me dijo Otra de los Ingenios de él Oigan esto Me dice Presidente Yo quiero Que en el obelisco Pequeño El monumento Para que Esto se parezca Nueva York Vamos a Vamos a Colocar Aire acondicionado Para que haya frío Caiga nieve Y andemos con Coe Bien, bien, bien También Quiero enviar un saludo Una persona Amiga suya Se llama De consorcio De Banca Melina Mi hermano Y amigo Brian Precisamente Vino con nosotros Desde allá En la corta Y Varias personalidades Sheila vino adelante Señoras y señores Quiero decirle Ya para despedirme Me gusta este acto Me siento feliz Y contento Aquí La cosa De este momento Con Santiler Será mucho mejor Oigan lo siguiente Como dice Ruina Nueva En su canción Aquí Aquí En Santiago Rodríguez Repitan conmigo esto Todo está bien Todo está bien Aquí no falta nada Nada Un Como dice One Two Three Four Todo está bien Aquí no falta nada Nada Uno Dos y tres Todo está bien Aquí no falta nada Nada Cuando usted Va con Santiler Al consulado Porque vas a hacer un viaje Al entregarle la visa Santiler Le da el pasaje Todo está bien Todo está nadie Aquí no falta nada Nada Los distintos zapagones Lo que hay en otros países En Santiago Rodríguez La luna se va Porque Santiler No deja No la deja irse Todo está bien Todo está nadie Aquí no falta nada Nada Quiero ya para despedirme lo siguiente A los que se portan mal Soy un presidente Soy un presidente respetuoso Soy un presidente democrático Es más Voy más lejos Soy un presidente light Suave Pero con carácter Muchas gracias Con Santiler Y para adelante Y para adelante que vamos Muchas gracias El aplauso Para el santísimo señor presidente De la república El doctor Leonel Fernández Reina Vamos a despedirlo Con un fuerte aplauso Ahí está Ahí están las madres De Santiago Rodríguez Rindiendo tributo El primer mandatario De la nación dominicana El doctor Leonel Fernández Bueno Bueno Sheila Tremenda sorpresa Bueno